Me quedo mirándote, te veo salir por puerta detrás No sé si esperarte, seguiré hasta más, yo meterme en un bar A que última página engolé de mi cabeza al texto Sabía que esto iba a pasar y no me entiendo A que última página engolé de mi cabeza al texto Sabía que esto iba a pasar Me quedo mirándote, te veo salir por puerta detrás No sé si esperarte, seguiré hasta más, yo meterme en un bar A que última página engolé de mi cabeza al texto Sabía que esto iba a pasar y no me entiendo A que última página engolé de mi cabeza al texto Sabía que esto iba a pasar A que última página engolé de mi cabeza al texto Sabía que esto iba a pasar y no me entiendo A que última página engolé de mi cabeza al texto Quiero probar con un final abierto A que última página engolé de mi cabeza al texto Sabía que esto iba a pasar y no me entiendo A que última página engolé de mi cabeza al texto